saludo señor un saludo cordial para todos sus amigos tanto de facebook como de vida aventurera con kelvin ya lo saben un saludo cordial para todos ustedes estamos aquí en el área de pesca ya ha bajado cantidad la presa desde el momento que viene a pescar este puesto estaba por ahí arriba donde ven cebollos por ahí estaba estamos aquí precioso este lugar aquí así que disfruten tanto de la vista como la pesca manténganse ahí y no se despeguen acordándose de darle me gusta dedito arriba de que empiezan el vídeo comentándolo compartiéndolo y si no se suscrito no perdón si no se suscrito por favor suscríbase que todo eso es gratis y a nosotros los creadores de contenido eso nos ayuda muchas gracias manténganse bueno señores ya se pegó la primera pero mire el mismo problema de la semana pasada la pequeñita pesca y liberación son estos que manténganse y que vamos a ver cuando podrán tener una grande llega pero aquí viene otra vamos a ver si esta pasa si da para la fritanga o si es de liberación parece que está de liberación esa sondra de liberar también está muy pequeña hay que dar la oportunidad de que siga creciendo ya lo saben aquí traigo otra vamos a ver si esta pasa la gente tiene más pesada más fuertecita también es buena esta buena ya gracias a dios están asomando miren qué piquito cotorra más bonita guau me encanta gracias a piquito cotorra se está mariposita como se dice en los santiagueros bien bonita por aquí viene otra vamos a ver esta gente de fuerza que era dios de la buena siente pesadita si no es roba que está está pequeña todavía sentía pesada pero está pequeñita hay que liberarla vamos a ver esta que está picando aquí está bajando bonito vamos a ver vamos allá ahí viene una con la lombriz hay que una buena con la lombriz vamos a ver si esta buena también ya no aparenta ser muy buena no pero vamos a ver esta vez pasa creo que si que esta pasa ya esto se puede llevar ya lo saben ustedes ven esas así están buenas esas ahí dedicadas por el amigo piquimonte amigo piquimonte ahí tiene esa tira piona dedicada para ustedes y un saludo cordial para ustedes ya lo saben disfrútela que hay otra vamos a ver si es buena esta no se siente muy fuerte pero ella parece que pasa ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está bien otra buena ya lo saben aquí traigo otra vamos a ver voy a sacar esta para entonces regular también tiene buena fuerza ahí está no es que es grandota pero está buena están llegando gracias a dios bueno estuvo cayendo agua casi ahora y saqué una cuanta mientras estuvo lloviendo y no pude grabársela pero vamos a ver en dios si ahora sigan picado ya fue el agua salió el sol así que vamos a ver en dios que pica en la grande ya ahí traigo una que parece buena allá abajo está mucha fuerza ya no viene siendo fuerza pero allá abajo está una fuerza grandísima esta pajarita ya está buena pero me hizo una fuerza que yo pensé que era un monstruo cuando la clavé allá abajo ya lo saben por aquí traigo una que esto se aparentó en la tabla salió ahí así que dedicada para usted un saludo cordial para usted ya lo saben señores hasta en los peces se da este mar yo no había visto esto pero observen eso vea como tiene ese animalito la boca no sé cómo le llaman a ese mar que le da también a los niños pero también en los peces se da parece un pez raro del océano como tiene esa boca vamos a liberarla porque está pequeña también para que siga creciendo ya lo sabe traigo otra que está aparenta sea buena también vamos a ver tiene buen peso una chapa señora una chapa miren que chapón Miguel Pérez, Elvin Morel, que chapón Reinaldo Eusebio le dedico esa tilapia a usted ñaño cariñosamente ñaño el amigo Reinaldo le dedico esa tilapia esa chapona atrapada con el lanzuelito que usted me dio vea con los ganchitos que usted me regaló son efectivos los ganchitos picó con bollo esa ahí vea esa es una come bollo para que ustedes vean que grande vea vea mi mano quedate tranquila ahí para mostrarlo observo en mi mano tremendo animal ese ya lo sabe después como de media como de tres horas volvieron a picar ahí traigo otra y acá hay una clase de agua cero tremendo acá rato está lloviendo ahí está vea está buena gracias a dios y como ya ya lo saben bueno señores se perdió el pez esta tarde solamente la pequeñita ahí con un azote terrible no ha querido salir el pez ya está cayendo la tarde tiene que ser como las 5 más o menos y el pez no aparece va a hacer el lanzacito a ver que era dios y plaga dicha y se acabó y un pesero también que hay tremendo tremendo una brisa que parece un ciclón ya lo saben bueno señores ya está el tricito acá es la tarde y llegar la noche y en toda la tarde no puedo agarrar un pez bueno solo pequeña pequeña y pequeña he soltado más de 50 tilapitas esta tarde que agarran si hubiera sido pez bueno yo tendría yo una pesca excelente a ver la hombril la tiro pequeña le tiro el bollo pequeño la tiro lejos pequeño la tiro secas pequeña que tormento ustedes señor tengo con estos pececitos ya este puesto se dañó a ver que dejarlo de visitar va a tener que activar otro puesto ya lo saben bueno señores el peste de la 1 o la 12 por ahí no quiso nada más que la pequeña ya son casi las 10 de la noche vine al refugio a acostarme porque tremendo 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 esa pequeña toda la tarde y toda la noche esa pequeñita oriente y oriente estamos aquí en mi refugio ya lo saben ahí está la lona y aquí estoy yo acostadito ya mañana que era dios y el pez que era picar así que buena noche que era esta mañana bueno señores ya amaneció y ya comenzó la pesca y trae una piquita cotorra de la más linda que ha cerrado ya que piquito cotorra que está bonita y gordísima entonces es un lujo bien buena ya lo sabe por aquí traigo otra vamos a ver si es buena esta si no es que viene entre la lleve abajo se siente buena ahí subió ya no se siente tan pesada vamos a ver que la dios pasa la prueba esta parece que sí todavía se siente fuerte ahí gracias a dios empezaron a comer lombría ella ahí está buena no es que está tan grande pero está bastante buena ya lo saben hoy sale un día que me voy temprano eso es pequeño y pequeño vea como salen día 2 parecitos pero son crías todas para liberar todas las esto igual que ayer hay un tormento tanto al bollo como a la lombría suele una vez que se la comen yo sabía que no me iba sin agarrar una lovina ahí tiene vean que lovinón jeje pero de las del futuro esas son las que están a orillar ahí cuando uno trae y nadie lo agarran y se le pegan a uno hasta eso está azotando una mano son las tilapitas chiquitas sino también está la lovinita vean jeje vamos a liberarla porque esta puede ser de la que uno agarre en el futuro ahí se fue señores miren como es me vencieron me voy es un ejército que hay de crías eso es terrible algunas se agarran como estas otras no otras es como las carnais no se agarran es lleno que está de cría por lo tanto chau chau será hasta la próxima muchas gracias por acompañarme hasta hasta aquí será hasta la próxima ya lo saben que está ha Gracias por ver el video